La gente de recursos humanos, el personal de planta, nos alertó sobre una situación sospechosa que era la presentación de una cantidad inusual de certificados de alta médica, de docentes, todas en el mismo periodo, así que nos pusimos a analizar la información, aparentemente es algo que sucede todos los años para el mes de diciembre, es decir, se repite, pero no tiene ninguna explicación desde el punto de vista sanitario, es decir, que en diciembre, al inicio de las vacaciones, se curen, digamos, o se rehabiliten una cantidad inusual de personas que habían presentado certificados médicos durante el año no tiene ninguna explicación sanitaria, evidentemente es una cuestión que más tiene que ver con la especulación de poder, por un lado salir de la provincia, porque con licencia por enfermedad hay que pedir autorización y habitualmente no corresponde salir de la provincia, entonces por un lado les permite salir de la provincia y por otro lado les permite realizar un ahorro de días por largo tratamiento que tienen una cantidad limitada en la carrera de un docente o de un empleado. Evidentemente no todos están en esta situación, puede haber seguramente personas que realmente tienen una enfermedad y justamente para el mes de diciembre consiguen el alta médica, pero tenemos que poder discriminar, separar la paja del trigo y ver quién realmente está haciendo un uso especulativo de la licencia que termina perjudicando a los docentes que efectivamente dieron clase durante el año como suplentes y llegan las vacaciones y no pueden cobrar su sueldo porque el titular vuelve a tomar esas horas o ese cargo. Así que vamos a trabajar sobre esa información, armamos un equipo entre educación, salud, el área de medicina del trabajo y recursos humanos para hacer un seguimiento y controlar y que no se produzcan estas distorsiones y poder ver que realmente el que está enfermo se le respete ese derecho a la licencia, pero reducir el ausentismo y que realmente el que no está enfermo ni siquiera pueda empezar una licencia por largo tratamiento. ¿Cómo se va a hacer este seguimiento? Por un lado hay un listado de las personas que presentaron el alta en diciembre, sobre esas personas se va a hacer un trabajo de revisión individual de cada una de las historias clínicas laborales, donde surjan dudas se va a citar al médico que prescribió esa alta y se le van a pedir más antecedentes, y por otro lado lo que vamos a estar es poniendo el foco en el primer semestre del año que viene sobre estas personas para ver quiénes vuelven a presentar una licencia por enfermedad. Puede haber personas que se rehabiliten cuando terminan las clases y se vuelven a enfermar cuando empiezan, bueno, se puede dar alguna situación aislada, pero no es razonable que eso suceda con una cantidad exorbitante de personas. ¿Se ha encontrado algún caso, revisando el pasado, de algún caso de que haya levantado su licencia médica en diciembre y haya vuelto a pedirla luego de las vacaciones? Sí, sí, que hay casos así, claro. Sí que hay casos así. Pero bueno, nosotros recién este es el, digamos, asumimos el 17 de diciembre, cuando ya esta situación había pasado, así que este año pudimos tomarlo a tiempo. Se viene haciendo un trabajo importante y se viene bajando. Por ejemplo, el año pasado, para diciembre hubo 147 altas, no 105 como hubo este año. Es decir, que hubo un mayor control. Yo pedí un informe para ver cómo viene evolucionando esa situación. Hay alrededor de 500 docentes que han tenido largo tratamiento durante el año. Es una cifra que deberíamos poder bajar. Seguramente habrá casos atendibles y otros que no tanto.